Ay yo, ay yo, ay yo, ay yo Montero, que es el piñeco que me lleva Ay yo, ay yo Vera Venancio Núñez, como ya no es cosa extraña Ahora me voy a inspirar Ahora me voy a inspirar con ese piñeco sincero ¡Os salimos! ¿Y tú qué? Me dijeron que andabas con un yuma Te dijeron mal Porque no es un yuma, es panameño Y no me estoy acostando con él, sé lo que estás insinuando Nada, es un hermano de religión Siempre que viene él se queda aquí en mi casa ¿Está aquí? No hijo, no Y quería conocer el cobre y el pico de Turquino y nada, o sea muy viejo por ahí Oye, yo tú lo hubiera acompañado Acompañarlo Oye, para ver tierra colorada, para eso ya me quedo aquí en Jovellano ¡Rosalina! ¡Rosalina! Ya me mataron el animalito, carajo ¿Y tú? ¿Y tú qué, Belanza? Porque tú se lo vas a dar las carreteras si no hay un motivo bien fuerte Cada uno sabe lo suyo, reglita ¿Eh? ¿Cuál es el misterio? Yo vine a hacer una ceremonia, palo Ahí arriba en la loma de la rocica ¡Rosalina! Vaya, cara Ahora me matan la vaca Y le ponen ropa y zapatos para disimular ¡No! ¡Ay! Yo quiero escuchar cantar a todos los cantores Yo quiero escuchar cantar a todos los cantores Que lo que pego es mi garganta en sus órganos musicales ¡Ay! Ay, que vengan cantadores, poetas y probadores, que vengan cantadores, poetas y probadores, para poderme inspirar, porque yo soy, oigo, de lo mejor que vino aquí a cantar. Orlando, está claro que la vía de acceso más fácil es la UPC La Rosita. Mañana entrevistaremos a los trabajadores. Algunos deben tener algún dato que darnos. Bien. Vamos a seguir el recorrido. Sí. Mayor, esto parecen ser los restos de una ceremonia. religiosa. Allá arriba hay algo interesante que ver. Sí, jefe, pero... Eso es lo que sea mañana. Dentro de poco va a oscurecer. Este lugar está bien intrincado. El trabajo va a ser muy difícil. Tienes razón. Vamos a mantener preservado el lugar y seguimos con la mañana. ¡Ay! ¡Hasta! Entre lo que podemos deducir a primera vista, el cadáver portaba una cárcel, una camiseta y un calzoncillo marca Haley's. Lo interesante, mayor, es que esta marca no se comercializa aquí en Cuba. Yo lo pude investigar en un caso que tuve el año pasado. De todas maneras, confirmen. Sí. También portaba el cadáver un llavero con ocho llaves, de las cuales tres son de auto y todas originales. Como dice el mayor, son originales, pero poco habituales aquí en Cuba esas marcas. Y por último, de ese llavero colgaba también una chapilla de un parqueo evidentemente mexicano. Eso te lleva a pensar. Pensar es prematuro, Carrasco. Pero de todas maneras, estamos manejando la idea de que se trata de un extranjero, o al menos alguien que vino del extranjero. ¿Qué me puedes decir del pantalón? La cremallera subida y el botón correctamente abrochado. O sea que desde el principio descartamos la posibilidad de una pederastia con violencia. Otro detalle interesante hallado en el examen inicial del cadáver es este atributo de tipo religioso. Que según nos informa nuestro oficial especialista, se conoce popularmente como Mano de Orulá. Un detalle que debemos tener en cuenta es que en el lugar no habían proyecciones semáticas, lo que significa que llovió antes de que la sangre se secara. Augusto, solicita a la meteorología un reporte de las lluvias en las últimas semanas. Tal vez por ahí podamos acercarnos a la fecha del asesinato. Registra con el GPS el lugar exacto donde se encontró el cadáver. Mañana vamos a llevar los perros. Después de tantos días y habiendo llovido, podemos intentarlo. Yo recuerdo que como a principios de junio paró un carro, mire allá, y luego se bajaron dos hombres y entraron caminando por ahí. Uno era grande, alto, el otro era más trabado, pero más bajito. El chofer del carro se bajó, miró el billete apuntando para el sol como para ver si era falso. Eso quiere decir que los dos que venían con él no eran de confianza. Eso mismo dije yo. ¿Y con usted quién más estaba ahí? Toda la UPC que estaba parada ahí, mire. Ese día vi un fanguero que llegaba al cuello. ¿No les llamó la atención que dos hombres bien vestidos, con buen porte, cogieran por ahí por ese callejón que estaba lleno de fanguero? Bueno, aquí todo el mundo pensó que, usted sabe, que eran homosexuales. Es más bajito. Llevaba un maletín de esos grandes, de esos que llaman gusano. No de mí. Era esto. Esa marca de cigarro no la conozco. ¿Y el auto cómo era? Bueno, era un auto viejo, un carro viejo. ¿Recuerda la marca? No. Nacionalidad. No, 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 no recuerdo. ¿El color? Bueno, mirando la distancia, quizás verde, azul, el techo blanco, beige, no sé, no. El carro era de dos tonos. Tenía el techo de un color y la parte de abajo de otro. Y tenía la parte de atrás levantada. ¿Cola de pato? Sí, eso mismo. Sí, sí, de dos colores sí era. Pero lo que no estoy muy seguro es que tuviera cola de pato, así como usted dice. Todo está listo para que trabaje la canina. Bueno, vamos a ver. Óyeme, a mí por aquí no se me pierde nada. Y le puedo asegurar por el ruido del motor que ese carro o era un primo o era un doce. Y olvídese de todas las versiones que le han dicho, de todas esas versiones, óyeme. Ese carro era verdecito con el techo blanco y tenía algunas manchas de chapistería. Y los intermitentes de atrás eran redondos. Y uno estaba loco. Treinta cañas a La Habana. ¡Marco! El propietario de esta casa se nombra Pedro López Madruga, alias Pachi, y trabaja como chofer en la base de camiones 30 de noviembre. Cítalo para mañana a las 9. Es increíble que hayan podido seguir el rastro en esas condiciones. Esta es la ubicación exacta del lugar de los sellos, de acuerdo con la ubicación del sistema de posicionamiento global. Sumado a esto, las declaraciones de los testigos y el rastro que siguieron los perros indican que el asesino entró a la loma por una vía y salió por otra. Aquí tengo el informe de meteorología. Indica que del 23 de mayo al 13 de junio llovió prácticamente todas las tardes. Los campesinos del VPC confirmaron que ese día había llovido por la mañana. El examen del cadáver arrojó que la víctima lleva entre 8 y 12 días de muerte. O sea, que lo mataron entre el día primero y el día 5, lo cual confirma lo dicho por los trabajadores del VPC. Cualquiera de las dos heridas que tienen el cráneo hubiera sido suficiente para causarle la muerte. Tanto esta que parte de la región parietal derecha hasta el centro del cráneo, con aproximadamente 10 centímetros de longitud. Esta otra herida, que cubre toda la región frontal, le destrozó la órbita del ojo y parte de la mandíbula. Ambas fueron hechas con un objeto dotado de buen filo y peso, con un golpe contundente, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. O sea, que el victimario era derecho. El hombre que encontró el cadáver está esperándome allá abajo. Yo nada más le hice el cuento de cómo había encontrado el muestro. Pero llegué a la casa y me puse a pensar y a pensar, y me acordé de algo que yo voy a haberle dicho. ¿Y eso sería? Hará más de una semana. ¿Como a principio de junio? No. Mediado de mayo. Se apreció el corte íntegro del cúbito y radios derechos del cadáver, lo cual confirma que el arma homicida tenía buen filo. En ese sentido, Carrasco, vale decir que las ramas con que taparon el cadáver fueron cortadas de acuajo, así como los fragmentos de madera de jovo, al parecer de carácter religioso, que fueron encontrados cerca del cadáver. En cuanto al sitio donde parece haberse realizado la ceremonia religiosa, 12 metros arriba y al nordeste del cadáver, hayamos fragmentos de un pullover marca James. Si recordamos que el calzoncillo y la camiseta de la víctima son marca James, estos fragmentos del pullover lo relacionan definitivamente con la ceremonia religiosa. Y se relaciona todavía más Orlando. En esos fragmentos del pullover encontramos pelos, que comparamos positivamente con los escasos cabellos que aún conservaba el tránsito. A estas alturas pensé que me hubieras llamado ya. Ya trabajo esta vez, si no tenemos todo el tiempo del mundo. Si quieres te reenvío los mensajes donde dice cómo salió todo. Ok. Revisa el correo. Pedro López Madrúa. Prefiere que le digan Pachi. Se preguntará por qué lo hemos hecho venir hasta aquí. En la vida real, sí. Estamos analizando un caso de asesinato. Y la técnica canina marcó el rastro hasta la entrada de su casa. Oficial, yo... Mire, en los primeros días de este mes, usted subió la loma de Camporramo. ¿Y eso dónde está? Cuando usted se para en el portal de su casa, lo que le queda frente a sus ojos es la loma de Camporramo. No, no, no. ¿Ese es la loma del gallego o la loma de la Rosita? En el mapa aparece como loma de Camporramo. Bueno, llámese como se llame. Yo nunca he subido esa loma. Ya viste que hizo su parte. Yo voy pronto para Cuba y la voy a llevar el dinero. A una parte. Enciendió bien. Nos bajamos ni un centavo más. Ok. Nos hablamos. Pachi, usted es chofer de rastra. Ajá. Y lo mismo estoy hoy en Pinar del Río, que mañana estoy en Guantágeno. ¿Y en los primeros días del mes de junio? Estaba en Santiago de Cuba. Me fui el día 28 de mayo y regresé el día 7 de junio. Cuando usted sale de provincia, ¿se queda alguien en su casa? No, en mi casa, el perro. Y lo dejo adentro para que no moleste a nadie. En la provincia tenemos 118 vehículos americanos viejos, con las características y las combinaciones de colores que nos dijeron los campesinos en la cooperativa. Pues hay que tocar a la puerta a los 118 propietarios. Ordenen. Sí, enseguida vamos para allá. ¿O a mí tiene algo? Susana confirma que la marca Heng no se comercializa en Cuba. Tampoco la de Cigarros American Lean. Bien. Solicita los datos de extranjeros, cubanos residentes en el exterior, que se encuentran actualmente en Cuba. Y están reportados como desaparecidos o violadores de estancia. Todo parece indicar que la víctima se trata de alguien que vino de afuera. Regla, ¿es Venancio? Dime. Oye, ¿qué? ¿Apareció tu amigo el panameño? Es que te pasa, Venancio. Y ahora tú eres policía. Oye, no te rías, que estoy hablando en serio. ¿A qué viene esa pregunta? Nada, mija, el problema es que mi padrino va a dar un toque el día de mi cumpleaños. Y nada, quería invitarte. A ti y al panameño también. ¿Qué tú te traes entre manos? Nada, mija, no me he traído nada. Lo que quiero es invitarlo, ¿no? No te prometo nada. Se lo voy a decir al panameño para que él decida. Sí, Venancio, porque tú me disculpas. Yo si no me voy a meter hasta la banda en una guagua. Oye, no dejen de venir, que esto se va a poner bueno. Bueno, yo se lo digo al panameño. Cuando él aparezca, se aparece. ¿Se aparece? Sí, chico, porque es que nadie quita que desde el mismo Santiago agarre un avión y se vaya. Yo no lo vuelvo a ver más nunca. Concluida la modelación del cráneo, pudimos comprobar que la víctima tenía la frente pequeña y estrecha y la mandíbula inferior fina y hacia adelante, y abultamiento en ambas órbitas. Son detalles que pueden servirnos de guía en algún momento. El estudio confirma que la víctima tenía más de 50 años y era de la raza blanca. El trabajo con los violadores de estancia resulta negativo. Solo se reportan tres individuos, dos colombianos y uno canadiense, y los tres son menores de 40 años. Con los autos lo mismo. Me entrevisté con los 118 propietarios de autos americanos con las características que analizamos, y ninguno dice haber estado ni siquiera cerca de la rocina. Cita a todos los trabajadores de la UPC y ponles delante el catálogo de autos que tenemos en el archivo, que te señalen sobre la fotografía cuál fue el auto americano que vieron. Sí, eso permitirá particularizar bastante la búsqueda. Entonces ocúpate ahora mismo de eso. No hay tiempo que perder. ¿Ordene? Sí, por aquí el mayor Augusto. ¿Y eso cuándo fue? Bien, bien, gracias. Bueno, salúdame a Camilo. Vamos a volver al lugar del hecho, particularmente a la ceremonia religiosa. Pero lo vamos a hacer con un oficial que llega de La Habana esta tarde. Él ha estudiado a profundidad este asunto de la religión afrocuana, y nos puede explicar con exactitud qué es lo que hay en esa loma. Adelante. Permiso. Me llamó uno de los agentes de Camilo, el oficial de Jovellano, y me informó que hay un palero que vino en los primeros días de junio a hacer una ceremonia de palo allí en la Loma de la Rosita. ¿Se sabe el nombre? Venancio Núñez. Venancio Núñez Pena. Tiene 40 años, es de raza negra y natural de Jovellano. Actualmente reside en La Habana con dirección desconocida. Este es el hombre, el ritmo. Es palero y natural de Matanzas. Coronel, ¿tiene alguna otra información que me pueda servir? De ahí en adelante, nada más. Te voy a mostrar las fotos. Usted se toma su tiempo, observa el detalle. Quiero que me diga cuál fue el auto que usted vio frente a la VPC aquella mañana. ¿Bien? Está bien. Este. Este es el auto. ¿Está seguro? Bueno, sí. Pero puede ser este también. Este. Este. ¿Está seguro? Seguro no, pero puede ser ese también. Estos son los restos de una ceremonia de Palomón. Específicamente, es una ceremonia de rompimiento. Esto se realiza para adelantar moral y espiritualmente. Importante, como parte del culto, hay que decir que se le rompe la ropa encima de la persona. ¿Podemos manejar la hipótesis de que la muerte está relacionada con ofrendas humanas, sacrificios? No. Sacrificar humanos como forma de culto no está concebido en Palomón. Hay muchos mitos en relación a este tema. Y no solo con los paleros, yorubas, el sacerdote jifá, entre otros. Pero es solo eso. Mitos. Es ese. Ese mismo. Sigo pasando, por si acaso. No, 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 no. No hace falta. Es ese. Y les repito, era así, verdecito, con el techo blanco. Y con alguna mancha de chapistería, que bueno, aquí no se ven bien. No, no se ven mucho, pero... Y los intermitentes de atrás eran redondos. Y uno estaba roto. ¿Te parece muy seguro de todo esto? ¿Seguro o no? Convencido. Merida. Soy yo. Sé que estoy pareciendo un poco insistente, pero pasamos días y no recibo ni noticias de dinero. Él está esperando, me pregunta a todos los días. ¿Cuándo podemos vernos, pero más bien? Encontré a los tres. Es visitar cero en la zona de Carlos III. Vamos a ver si el único que difería del resto de los testigos es el que tenía la verdad en la mano. Estamos buscando un auto americano viejo, preferentemente de la marca Doche o Plimont. Tiene algunas manchas de chapistería. El techo es blanco, el resto es verde. Y en la parte de atrás tiene dos intermitentes redonditos. Uno de ellos está roto. Si la lista anterior fue extensa, esta va a ser mayor aún. Tú hazme la lista. Yo tengo todos los oficiales de la provincia en función de este caso. Gente buena y de comercio. Coño, bien más. Me caíste del cielo. ¿De qué hubo? Hoy mismo estaba pensando pasar por la tarde a verte por allá por el agro. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Tengo un toque ahí para el lunes que viene. El lunes. Y le dije a todo el mundo que te iba a llevar para allá. Tienes que tirarme un cabo ahí. El lunes, el lunes. Yo no tengo problema el lunes. ¿Vamos para el toque? ¿Seguro? Seguro que vamos para el toque. Eso es. Oye, ven acá. Dime, dime. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Chico, después nos ponemos de acuerdo con eso. Chico, porque todo me tiras hasta allá, hasta Carlos III, ¿eh? Está jugando. Dale. Prepárate que salimos en dos horas para matarse. Vamos a apoyar a los compañeros allá que hubo un asesinato en la Loma del Gallego. ¿Ya? Ya. Entonces, socio, nos vemos. Dale. Yo te llamo para darte la dirección y la hora. O acá, te espero. Dale. Hermano, ¿cuándo me cobras ahí hasta la terminal de unión? Mendecañas, ¿eh? Las apretadores son ustedes, acero. Tú sabes que tu cara me parece conocida, ¿no? ¿Tú no eres de Jovellano? Sí. De ahí mismo es. Yo soy de Hawái. Pero iba mucho a Jovellano porque los viejos míos trabajaban en la VPC La Rosita. ¿Sabes dónde es, no? Es la que está ahí en la falda de la Loma, chico. Claro que sé cuál es. Jovellano, carajo. ¿Hace rato que no vas por allá? Sí, hace rato que no voy. ¿Qué? 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 Oye, pues, como te dije. Al final de este mes voy a coger vacaciones y voy a tirarme por allá. Hace rato que no voy a los viejos, chico. Oye, si quiere que te lleve algo, te traiga algo de allá, me avisa. ¿Eh? ¿Quieres más? Anota el teléfono mío ahí. 26 15 34. Claro, cualquier cosa estoy ahí. ¿Ok? Ok. Oye, Cotterráneo, nos vemos. Vale. ¿Ordene? Dime, Enrique. Raúl, el hombre es un surdo. Raúl, yo voy a seguir el seguimiento, pero tenemos que tener en cuenta ese detalle, porque sabemos que el que cometió el asesinato es un derecho. En eso tienes razón. Yo espero orden. La señal dio negativa, ¿qué sentido tiene que haya marcado esa casa en particular? Realmente lo que marcaron los perros fue la entrada. Es muy probable que el asesino haya cogido algún carro en ese punto de la carretera. ¿Y la señal Palero? ¿Usted me dice ahora que el hombre no es derecho? No, pero de todas formas, no solamente por ese detalle lo vamos a descartar. Jefe, sucede, sucede, le envío un informe que creo que deben ver. ¿Y por qué sale ahora? Salió en una segunda revisión más exhaustiva, porque cuando se le venció la prórroga, fue declarado violador de estancia, pero luego solicitó una prórroga y le fue concedida. Luis Leonel Lamas Paniagua, 44 años, ciudadano panameño, debió salir de Cuba el 20 de mayo, pero el 23 solicitó la prórroga. Las características corresponden perfectamente con la modelación que se hizo del cráneo. Las características corresponden perfectamente con el cráneo. Lo más interesante es que según el reporte de inmigración, Luis Leonel Lamas iba a hacer estancia en Jovianos. ¿En una casa particular? Sí, en la residencia de Regla Martínez Giles. Necesito que me averigües todo lo que pueda sobre un panameño que está parando en esta dirección. Aquí se encontró el cadáver cubierto con unas ramas, en posición de cúbito prono, y allá arriba la ceremonia religiosa. Siempre que llueve, la tierra y las ramas se remueven y aparecen nuevos detalles. ¿Estás proponiendo que hagamos una reinspección del lugar? ¿No sería una mala idea? Augusto. Esta es la nueva lista de todos los autos americanos con las características indicadas. 285. Bueno, Linda, no queda más remedio que tocar 285 puertas más aquí en la provincia. Querida, ¿me quedo esperando? Sí, 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 yo puedo entender todas tus justificaciones. Pero esto no es muy difícil saber. Acá hay mucho de que no me diga. Ok. Ok. Oye. Espero que estaremos para ti. ¡Vamos! 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 Por la huella de calzado y la talla de la ropa El asesino era una persona de baja estatura Aquí hay algo Es un número telefónico 83024 A ver Eso es Obeyano Distribuí los 285 autos De acuerdo al área que operan los agentes y los policías que estén asumando Así la operación la realizamos entre todos Bien Ordenen Muy urgente Ah, bien, bien, voy para allá Compañeros, ahora tengo que salir Nos vemos aquí a las 15 horas El número que estaba escrito en el pantalón, 83024 Aparece registrado a nombre de Carmen Cuadrado Monteagudo De 65 años de edad y que es jubilada ¿Vive sola? No, vive con el esposo, Mario Rodríguez Martel De 77 años y también es jubilado A ver, y con el nombre Abel ¿Encontraron alguna relación? Bueno, estoy trabajando en eso con relación a los vecinos que viven por los alrededores Adelante, permiso Les traigo información sobre el panameño No se le ve por jovellanos desde finales de mayo o principio de junio Y cada vez que se le pregunta a Regla, la propietaria de la casa donde está parando Solamente dice que está para Oriente Se sabe qué hacía de visita en Cuba Y por qué estaba haciendo estancia en jovellanos Bueno, el panameño es palero Hermano de religión de Regla Entonces, ¿es posible que tengamos la víctima? De paso Paso a paso Buenas, Pared Buenas Necesito hablar con Luis Leonel No, él no se encuentra ¿Cuándo puedo ver? Me dijeron que estaba parando aquí Estaba, ya usted lo dijo ¿Y ahora dónde lo puedo localizar? Bueno, él me dijo que iba para Oriente Yo lo vi coger un carro, lo demás ¿Qué día se fue exactamente? No me acuerdo ¿Y no la llamó después? Venga acá, porque es que de repente a todo el mundo le ha dado por preguntar por Luis Leonel ¿Usted es policía? ¿Qué pasa con Luis Leonel? De Luis Leonel vamos a hablar usted y yo mañana en la delegación provincial del menino Puede estar a las nueve de la mañana Sí, sí, claro Ah, mire Hablando del rey de Roma El tipo está vivo Puede ser Yo mismo lo vi llegando a casa de arregla Ordene Sí, dime, frontera Sí, como no Tráelo para acá enseguida Se cierra una puerta y se abre una ventana Apareció el chofer que los llevó hasta la rocina ¿Oigo? Oye, soy yo, Venancio ¡Échale! Por fin vas a venir, es mañana el toque Oye, sí, 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 se lo dije al panameño y le gustó la idea Mañana vamos para allá, ¿oíste? ¿Usted sabe por qué yo me acuerdo perfectamente? Porque esa no es la ruta habitual por donde yo tiro pasaje ¿Cuál es su ruta habitual? De huir a Demacuría, a Pedro Betacur Casi todos los días Entonces, ¿por qué se les dio aquella mañana? Euclides Muñoz Pozo 60 años y es jubilado Tiene licencia para alquilar su auto Tiene también todos sus documentos en regla con la ONAR Es propietario del auto marca Doche del año 51 Su matrícula es MDB 699 El problema es que yo tengo un amigo mío, Daimé Rodríguez Bueno, un amigo mío del Port Que yo salía de Huir a Demacuría A Pedro Betacur cargado de pasaje Y él me salió al paso y me hizo señas para que parara Chicos, que ahora llamé para allá, para el hospital de Jovellano Y me le dieron el alta a la mujer con el chamaquito Vaya, qué bueno, compadre Oye, ¿tú me podrías tirar hasta allá? ¿A buscarla? Hombre, cómo no, llevarte, llevarte puedo Pero, Daimé, me la como voy ¿Y qué podemos hacer entonces? Ah, tranquilo, espérame, Pedro Betacur Yo dejo el pasaje, te recojo y nos vamos para ahí para Jovellano ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien, Bárbaro Y felicidades, mi hermano Gracias, mi hermano Mire, yo llegué primero a Pedro Betacur Ahí, en cualquier carro, ahí donde paran los coches, los taxis y eso Y me puse a esperar al amigo ahí Y en eso fue cuando me abordó el hombre ¿Cuál de los dos? Bueno, el más copulento, más alto, más fuerte Él se acercó a mí y me dijo que me ofrecía unos dólares Porque lo llevara al entronco de la cooperativa ahí Que está la carretera que va a Jovellano ¿La Rosita? Ajá, la Rosita Bien, estamos en La Piquera En el tiempo en que usted estaba esperando a su amigo ¿Qué pasó ahí exactamente? En realidad, nada del otro mundo El hombre habló conmigo, me planteó aquello y se fue a conversar entre ellos Y con unos 15 o 20 metros, más o menos ¿Se veía tranquilo? Sí, estaba tranquilo Estuvieron conversando allí hasta que llegó su amigo Cuando pasaron 15 o 20 minutos, más o menos Se acercó a mí, el más bajito Y me dijo que si mi amigo se demoraba mucho Y entonces, en ese momento Lo abordó un borrachín que hay ahí por el pueblo Le decía más saquito No sé si usted lo conoce Anda siempre con un saquito que es colgado arriba del hombro Que es una pituita Y empezó a decirle al hombre Oye, ¿tú no te acuerdas de mí? ¿Tú no te acuerdas de que tú eres vecino mío? Y me hacía así Y yo tocaba Y él se lo quería quitar Que vivimos puerta con puerta ¿Tú te acuerdas? Te vas para la banda Y te acuerdas de mí Nada más que cuando viene Y no nos visita ¿Y qué hizo él? No, no, el tipo te robaba Y quitárselo de arriba Para allá y para acá Pero saquito ahí con la carteleta todo el tiempo Y entonces, al final Le cogió, metió el hermano Sacó un dinero Y se lo dio a saquito Y se le... Lo evadió Pero saquito no se desconectó Vino para mí Y entonces empezó la carteleta conmigo Mi papá sigue viviendo Frente, enfrente a mi casa Puerta con puerta ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Y casi nunca viene a ver Y cuando viene Ni mira para mi casa Parece que la banda Le cambió la cabeza Por lo que usted escuchó A ellos fueron vecinos A mí me parece que sí Abel Pérez Mons Vecino de la ciudadana Propietaria del número Que apareció escrito en el pantalón Le dicen Abel Eljo Y es uno de los paleros Más reconocidos en la provincia Jefe Dentro de una hora Salvo entrevistarme Con uno de mis agentes A ver si obtengo información Sobre un tal saquito El borracho de Pedro Betancur Ramón Gómez Herrera Tiene como 100 altas advertencias Por escándalo público ¿Qué hay con él? Tiene como 100 altas advertencias Tiene como 100 altas advertencias Tiene como 100 altas advertencias Arbeta de la ciudadana Tú eres tu amiga, tú no me pagas. Qué bueno. ¿Está bien? Mucho gusto, bienvenido a este hogar. Sientas en su casa, adelante. En la misma cuadra donde reside el tal Saquito, en la acera de enfrente, vive Isabel Ruaña González. Tiene dos hijos, de 36 y 42 años respectivamente. Bien, te voy a mostrar dos fotos ahora. Quiero que usted me diga, ¿quién de estos sujetos fue el que lo abordó aquella mañana allá en la piquera de Pedro de Tancoro? ¿Este? ¿Seguro? ¿Seguro? Valcer Cabrera Ruaña. Tiene 36 años y reside en Ciudad de La Habana con dirección desconocida. ¿Le enviaste la información a su celda? Sí, está buscando más datos y quedó en avisarme tan pronto tenga algo. Yo me atrevería a asegurarle que ese hombre, desde que se montó en el carro, él no venía con buenas intenciones. ¿Y por qué usted lo cree así? Porque es que él venía como inquieto. Euclides asegura que lo veía tranquilo. Sí, sí, pero Euclides no puede decir eso. Porque Euclides venía manejando. Pero yo sí los estaba mirando de vez en cuando. ¿Y por qué usted estaba tan pendiente de ellos? Mire, porque había algo en ellos dos que a mí, no sé, a mí no me cayó bien desde el principio. Y yo no sabría decirle qué cosa es, pero, no sé, fue como que no me cayeron bien desde que los vi. Y esto me pasó más con el grande ganoso. ¡Llegamos! ¡Vaya cobra, brother! Oye, brother, ustedes son... los guajeros son desconfiados. ¿El vuestro quiere moneda nacional o combustible? Que no entienda. Yo tengo para el chaturro. ¡Vaya, parte y parte! ¡Traíme, mamá! El tipo parecía... ...déspota. Una gente de esta prepotente... ...no sé, que te mira por encima del hombre. Físicamente. ¿Qué detalle le llamó la atención? Bueno, que estaba... ...que estaba como desempercudido. O como esta gente que trabaja en aire acondicionado. Pensé que no ibas a venir tampoco esta vez. Pero aquí estoy. Lo que pude averiguar sobre la familia de Baizel Cabrera. El padre es fallecido. La madre es educadora del círculo infantil. Y el hermano trabaja en la agricultura. Por lo que dice aquí, mantienen buena conducta social. ¡Ordene! Así dime, Sucel. Ahora mismo lo voy a revisar. Sucel nos envió información muy importante. El único que hicimos es traer el dinero. O al menos una parte de él. Pero en el banco están haciendo una revisión de los estados de cuenta y... ...eso significa que no... Yo no quiero saber lo que eso significa. Lo que quiero saber es si lo trajiste. No. ¿Y cuándo me lo vas a traer? Yo te llamaré cuando lo tenga. Mañana nos vemos aquí hasta mismo hora. Bueno, pero yo no sé si el banco pueda resolver esta situación mañana. Mañana nos vemos aquí hasta mismo hora. Baizel Cabrera Arroaño efectuó una denuncia. Por unos pollos que le robó un menor en el agro donde trabaja. O sea que en este caso, él es el denunciante. Así es. ¿Y qué hay de la dirección particular? Bueno, aparece la dirección de Pedro Betancourt y también la del agromercado donde trabaja. ¿Lo entendiste? Perfectamente. Espérame aquí mañana. A esta misma hora. Navidad. ¿Qué? Lo mismo no te vas a ir viendo a veces. ¿Qué quieres decir? Que no nos vas a hacer a nosotros lo que le hiciste a tu marido. Tulipán y Panorama. ¿Tú sabes dónde estás? Claro que sí, Raúl. Por Redford. Hermano. Un momentico, eh. Dime. Oye, me dijeron que viniera a buscar a un tal Baizel que trabaja aquí. ¿Baizel aquí? Sí. ¿Y no trabaja en un Baizel? Coño, no me da eso, normal. ¿Le puedo ayudar en algo? Nada. Lo que yo quiero tú no lo tienes. A lo mejor sí. ¿Tú tienes tilapia, Potrero? ¿No estás bien? ¿Ordenes? Dime, Kiki. ¿Que no? ¿Te acaban de decir? ¿No estás seguro? No, de todas formas yo sigo aquí parado en Tulipán mirando para allá para por secaso. No, pero no es el agro que está en Tulipán. Es el chiquito que está por Panorama. ¿Baizel? ¡Llégate! ¿Pasó, socio? No, hola, mi hermano. ¿Pasó? Ahora mismo te acaban de llamar de la fiana. Que mañana a las nueve tienes que estar en esa dirección. ¿Pues acaso si a ti no te dieron para que era esto? Sí. ¿Pas algo de eso, de los chamanitos de esos que te facharon los juegos? Ay, gracias. Oye. ¿Te gustaría irte de vacaciones con mamá un par de semanas? Bueno, si me dices que sí, mañana mismo. ¿Pas algo con él? ¿Pas algo con él? ¿Pas algo con él? Dime. Sí, sí, eso yo lo oí antes. Es que yo no tengo tiempo para tener paciencia, Catalina. Mira, ya, ya, ya. No me llames más ni me tires más mensajos, ¿ok? O sea, acaso. Yo también te quiero, mulata. Y tengo unos deseos de verte. En La Habana hay un hombre que está haciendo una acusación sobre Baizel. Y él como defensa dice que por esos días estaba aquí en Pedro Betancur. ¿En qué fecha? Principios de junio. Es verdad, yo lo oí. ¿Y a ti qué te pasó? Ah, padrino. Calor, sofoco, oye, es demasiado. ¿Usted cree que sea posible que me dé una buchita, que me refresca un poco? Claro, si parece en un cerdo. Luego le puso dinero en el fundamento y se marchó. Se veía tranquilo. Como siempre. Estuvimos viendo el asunto que usted tuvo con unos pollos que le robaron en el agro y necesito que me aclare algunos detalles. Eso yo lo he contado un montón de veces. Bueno, yo necesito que me lo cuente otra vez. ¿Hay algo consigo? Un maletín negro de esos que le dicen gusanos. ¿Usted me permite una aclaración? Sí, sí. La persona que lo acuse, de lo que sea que lo acuse, debe estar equivocada o tener malas intenciones. Baizel es incapaz de hacerle daño a alguien. ¿Usted cree eso? Lo creo, no. Estoy convencido. Él es rutinero, jodedor y chalachero. Pero en el fondo es lo más noble que hay en este mundo. ¿Y eso fue todo lo que sucedió? Así yo lo he contado las veces anteriores que he estado aquí. Pero el muchacho le da que cuando usted estuvo recientemente en Jovellanos, alguien le pagó para que trajera esos pollos aquí a él a La Habana. No, hombre, no. Eso no es verdad. ¿Usted no estuvo recientemente en Jovellanos? No, no. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo allí? El año pasado, cuando la muerte de mi padre. El hombre parecía muy seguro de lo que decía. No me vengas con sentimentalismo, que tú no eres nuevo en esto. Lo que pasa es que ya hemos seguido varias pistas falsas. La opinión de un testigo no es lo que nos va a decir si la señal es falsa o no. Bueno, yo no quise decir eso. ¿Le dijo la fecha exacta en que pasó Baisel por su casa? El 3 de junio. El mismo día que los campesinos confirman haber visto subir a aquellos dos a la loma. Baisel Cabrera Ruaño es el asesino. ¿Te aclaró? Lo negó todo. Incluso negó haber estado a principios de junio ahí en Jovellanos. Pero ¿por qué negarlo? Evidentemente esconde algo. Mónica, este caso tiene algo subgénero. Si Baisel resulta ser el asesino, tenemos al adductor y no sabemos quién es la víctima. ¿Narida? ¿Qué? Lo mismo no te vas a ver bien los besos. ¿Qué quieres decir? Que no nos vas a hacer a nosotros lo que le hiciste a tu marido. Pues vamos a conocer a tu padrino para hacer un buen trabajo. ¿Qué tú haces aquí? Eh... Venía a decirte que... No, decir no. Cuando estoy conversando sabes que no puedes molestar. Y aparte, que eso soy yo. Nada, es que pensé que a lo mejor... Pensaste que si es que piensas soy yo. Ven para allá que estoy conversando. No, hazme el favor. Mérida, busco una java para que me eche unos colores y unos casucillos. ¿A dónde tú vas? ¿A ti qué te importa? Y afina porque van a hacerme un embobo que se va a reventar todo el que me tenga el lobo echado. Se van a quedar bizca. ¿Qué? ¿Y tú dónde vas? A pasarme dos días en varadero. ¿Y qué le digo a José cuando venga? Dile eso. Y dile que me esperes. Que yo regrese. Ah, y dímele también. Que lo quiero mucho. Sí, sí, sí. No te preocupes. Yo te mantengo informado. Claro. Hay un carro esperándote allá abajo para que te vayas a La Habana a interrogar a Baicel. Localiza a Euclides y a Daimel que vamos a hacer presentación para reconocimiento. Miren, si yo voy a tener que estar pidiendo cada cinco minutos aquí por el asunto de robo de los pollos, me la llevo a retirar la denuncia y ya... Es que hay algunos detalles en la historia que no concuerdan, Baicel. Usted dice que no visitó Jovallanos en los primeros días de mes de junio. Sin embargo, usted fue visto en los alrededores de la UPC La Rosita. Ese no era yo. Usted llevaba un maletín grande de esos que llaman gusanos. Lo acompañaba a un hombre blanco de unos 60 años. Ese no era yo. Pero usted estuvo en Jovallanos en junio. ¿Sí o no? Ya dije que lo mayor. Además, ¿qué tiene que ver eso con el robo de los pollos y la historia esa? No estamos hablando de los pollos, Baicel. Estamos hablando de personas. De un hombre que apareció muerto en la Loma del Gallego. ¿Qué pasa, brother? Parece que ha visto una aparición. En Mérida, ¿verdad? Dijo que iba para Varadero un par de días. Para Varadero y se llevó toda la ropa. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué tengo la montada? Aquí la sé yo. Yo no sé de lo que ustedes me están hablando. Usted insiste que no estuvo en Jovallanos a principios de junio. Insisto. El 3 de junio usted alquiló un carro en Pedro de Tancor. No. ¿Dónde estaba usted el 3 de junio, entonces? Estaba en una fiesta de pago. Yo, además de mi pinchita y alagro, me dedico a cantar y a tocar tambor en una fiesta religiosa, mayor. ¿En casa de quién era la fiesta? En casa de un amigo. El 3 de junio usted estaba rumbo a la VPC La Rosita en un carro de fabricación americana. No, 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 no. ¿Quién organizó la fiesta de pago en la que usted participó? Oye, mayor, un amigo, amigo mío que... Perdón, ¿quién fumaba cigarro americano? El difunto. ¿El difunto? ¿Usted lo mató? El difunto padre mío, mayor. El difunto padre sí. El hombre sigue negándolo todo feriamente. Y creemos que el verbo en ustedes puede provocar un aspecto sobre él. ¿Qué usted quiere decir? ¿Qué vamos a hacer? Que la presentación para reconocimiento no sea a través de un cristal. Tiene que ser cara a cara. Sí, coronel, pero... ¡No! 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 Este fue el que maquiló el carro en Pedro Betancur. Este fue el que maquiló el carro en Pedro Betancur. ¿Cómo es el cuente de los gusanos? El marcar perro es un bichito que cuando los perros jutileros los josequean, les echan un líquido que los haya sido. Eso no lo toca a nadie oficial y él lo sabía. El abuelo quería que me agachara para hacerme algo. Pero usted no tiene constancia de que eso iba a suceder. Catalina me lo dijo. ¿Quién es Catalina? ¿Catalina? ¿Dónde está mi tía? Yo no sé. Yo sé que ella regresó antes de tiempo, pero en la misma vez no lo he visto más. ¿Qué pasó? Me robó 40 mil dólares. Y como todo estaba a nombre de ella, me retiró el servicio de la luz, el gas y el agua. Está desaparecida. La voy a localizar y la voy a encontrar. Ella sabe que yo la mato. No sé. Catalina, si yo te pido mil dólares de ella, ¿tú me lo prestas? Sí, sí, claro. Necesito regresar a Cuba. Me hicieron un embob para que las cosas mejoraran y lo que han empeorado. Y me tienen que dar una explicación. José era un hombre muy violento. Él mataba a la mujer y me mataba a mí con tremenda tranquilidad. ¿Qué más puede decirme de él? Se llamaba José Maná. El otro... Es cada vez que venía a Cuba, manaba en casa a un tal Yayo. ¿Dónde vive el tal Yayo? La verdad es que usted me ha dejado frío con esa noticia. Yayo, ¿usted conoce los apellidos de José? ¿O algún otro dato de su identidad? Somos hermanos de religión. Con saber que se llamaba José, para mí bastaba. Pero tengo algo que a lo mejor les puede interesar. Con permiso. Sí, sí, cómo no. José, tienda de artículos religiosos. Santero y espiritista. Si tiene problemas con su vida, consultenme. Ahí está la dirección de la tienda. Mira a ver si puedes obtener alguna información, aunque está ubicada en la Florida. Voy a intentarlo. Yo mandé a revisar las listas de vuelos del 2 de junio procedentes de Miami. Que según la declaración de Baizel, fue el día que llegó la víctima a La Habana. Con la información que obtengas de las listas de vuelos, quizá podamos llegar más certeramente a la identidad de ese auxilio. Entonces usted reconoce estas prendas, Baizel. Esa es la ropa que yo tenía puesta al día del problema. En ese pantalón había un número telefónico anotado. Sí. El número telefónico de Abel. Abel dejó a mi padrino. Tente bueno. Yo lo anoté ahí porque cada vez que lo anotaba en un papel, se me perdía. Su padrino fue quien le hizo el trabajo religioso a la víctima en la Loma del Gallego. Pero el rompimiento no tuvo nada de ver con la muerte. El rompimiento fue por allá, pues, en el mes de mayo. Lo sabemos, Baizel. Cuando yo hice lo que hice, a la casa de mi padrino, me dueñé. Pero no le dije que me había matado. Mi padrino no tiene nada que ver en eso. ¿Qué hizo ese día cuando salió de la casa de su padrino? Nada. Me pasé con una... Con una muchacha de Pedro Betancourt. Al otro día me fui para La Habana porque llevaba Catalina a los Estados Unidos. Por lo que usted me cuenta, Catalina viaja con frecuencia a La Habana. Sí. Usted debe saber si tiene algún viaje planificado próximamente, ¿no? José Orozco Rodríguez es el propietario del local donde se encuentra ubicada la tienda de artículos religiosos. Ahora, chequeando las listas de vuelos procedentes de Miami el día 2 de junio, aquí está, aparecen tres José y uno de ellos tiene esos dos apellidos. Susel, ¿se sabe si tiene familia en Cuba? Dos hermanos. Muy bien, Susel. Pero no vamos a limitarnos solamente a que lo identifiquen los testigos. Adelante. Permiso, jefe. Catalina hurqueó la mesa, que debe haber llegado a La Habana hoy en la mañana vía México. ¿Y tú qué sabes de Baysén? De Baysén nada. De quien sí sé es de José, que parece que lo mataron. La última vez que hablé con él me dijo que no le llamara más. Estoy un poco preocupada. Pues, rastrealo por La Habana o vete a ver a su padrino. Permiso. Adelante. Una información que no estaba en los planes. Catalina hurqueó la mesa, acaba de arribar a Cuba con sus dosis y las menores de edad que tienen ciudadanía americana. ¿Dónde están? En Altavano, en casa del padre de Catalina. Ahí está toda la información. ¿Y usted qué sabe de Baysén? Yo no puedo decirte nada en concreto. Solo sé que apareció un hombre muerto en la Loma del Gallego. Y me han dicho que Baysén está preso en La Habana porque mató a uno. Yo estoy pidiendo por que todo sea mentira o una confusión. ¿Y a usted quién le dijo que Baysén estaba preso? Tú sabes algo. Buenas tardes. Buenas tardes, oficial. Catalina hurqueó la mesa. Sí. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Entonces, ¿es verdad? Estamos investigando. Precisamente yo venía a hacerle algunas preguntas. Si es verdad, yo no quisiera hablar de ese asunto. Buenas tardes. Bueno, ¿usted me está buscando? ¿Usted es Wilfredo Orozco Rodríguez? Sí, soy yo. Bien. Vengo a hablarle de su hermano José. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene que pasarle algo? Bueno, es que desde que se fue para el norte no ha hecho más que meterse en líos extraños. Desde drogas hasta... ¡Afa! Nosotros le hemos pronosticado que en cualquier momento lo van a matar. ¿Eso fue lo que pasó? Yo no sé por qué usted me pregunta eso. Yo no lo maté. No pudo haberlo matado porque yo estaba en la florida. Cálmese. Yo no estoy diciendo que usted lo mató. Sino que usted sabía de la florida. Bueno, en realidad sabía que algo ha pasado. Pero quien puede decirle todo lo que usted quiera es Baicel. Nosotros casi no teníamos comunicación. Él venía mucho a Cuba. Pero casi no lo llamaba ni nada. Wilfredo, el cadáver apareció en un alto estado de descomposición. Y aunque sabemos que es él, necesitamos su ayuda para hacerle una prueba de ADN. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. ¿Usted está segura de lo que está diciendo Catalina? Porque Baicel asegura que lo hizo en defensa propia porque usted avisó que José quería matarlo. Mire, lo que pasó allá arriba en la loma yo no lo sé. Es verdad que yo le advertí que José quería pedirle cuentas por lo de rompimiento. Pero también es verdad que Mérida le encargó que lo matara. ¿Mérida? ¿Quién es Mérida? La mujer del muerto. Ella le prometió plata a Baicel para que matara a Marido. Oye, ¿y ustedes no iban a estar durante un día? Sí, pero adelanté mi pasaje porque ya no soporto más a José. Ay, Mérida, si José siempre ha sido igual. Sí, pero es que todo tiene un límite, Catalina. Siempre hay una gota que rebosa la copa. Esto se acabó. ¿Y tú te piensas que él te va a dejar ir así como así? Él no va a tener opción. ¿Qué tú piensas hacer? No lo voy a hacer yo. Lo va a hacer tu marido. ¿Quién? Baicel. Y después que lo hizo, Baicel me pasó un mensaje de celular para que se lo pasara a Mérida. ¿Qué decía el mensaje? Yo ya cumplí mi parte. Ahora cumple tú con la tuya. Y cuando me llamó por teléfono me dijo, dile a Mérida que me mande los 20 mil dólares que me prometió. Te lo dije que este se estaba haciendo el muerto a ver el entierro que le hacían. Suave, suave. Ve despacio que todavía hay quien te robarlo otra vez. Daimé lo dijo. Desde que se montó en el carro él sabía lo que iba a hacer. Hay algunos detalles en su declaración que no coinciden con otros testimonios que hemos obtenido. Pero ya yo le dije toda la verdad. El machete con el que usted mató a José de quién era. Mío. ¿Dónde está? En Aloma. Llegó a José de tirado como a José de tirada la ropa. La ropa apareció, pero el machete no. José estaba desarmado. No. Ahora pasaba por tu casa, bro. Te voy a coger todo lo que te haga falta y seguimos para Pedro Betancourt. Vaya acá, mi socio, vaya acá. ¿Qué no hacemos ese día de mañana? Mira, vas para la casa, coge tu tiempo, descansa del viaje. Yo no quiero descansar, bro. Yo lo mío llegué allá arriba a la Loma. Bien temprano. Oye, yo mismo me voy a hacer un trabajo. Me voy a hacer un embó. Yo me tengo que interesar de todas todas. Ustedes tienen que haber llegado tarde ese día a Pedro Betancourt, ¿eh? A las 8 de la noche, mamá. Y a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana exactamente, estaban buscando a un auto que los llevara a la Rosita. Yo, antes de las 7, a darle filo al machete. Después fuimos a buscar el carro. ¿Se tomó usted demasiado interés en darle filo al machete? Porque quería cumplir al pie de la letra el encargo. ¿Encargo? Hay quien afirma que usted no lo mató para defenderse, sino para cumplir un encargo. Busca unos marcaperros que me van a hacer falta. No, pero busca con la mano. No, mi socio. Yo no toco esos bichos con la mano. Uno simple para los ríos vientos. Dame el machete. ¡Que me dé el machete! No, 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 no. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Qué fue lo que usted habló con Mérida, la esposa del difunto? ¿Cuándo? A principios de mayo. Antes de ir a Jovellanos para hacerle el trabajo de religión que le hicieron a José. Qué bueno sería encontrar a alguien que eliminara a José. Y eso fue todo lo que pasó. Ella me lo dijo, pero yo no le contesté nada. Es más, ella me pidió que le hiciera brujería a José, pero yo le dije que no le prestaba para eso. Yo estaba con José en el lío de ese rompimiento. ¿Por qué usted le pasó un mensaje a ella diciéndole que usted había cumplido con su parte y que cumpliera ella con la suya? ¿Por qué a Catalina le digo eso? ¿Por qué usted le pidió 20.000 dólares que ella le había prometido? A mí lo único que me preocupa son las niñas en todo esto. Ahora ellas están con mi papá, pero él tiene 70 años y no puede hacerse cargo. ¿Es padre de las niñas? Ese ni pinta ni da color. Vive en California, pero no se ocupa. La última vez que lo llamé para algo relacionado con las niñas, me colgó el teléfono. Yo quería que ustedes tuvieran en cuenta esto a la hora de... No se preocupe, Catalina. Vamos a intentar que sus niñas sufran lo menos posible con esta situación. No se preocupe, Catalina. No se preocupe, Catalina. Eso es mentira Yo no sé por qué Catalina está mentiendo así, pero Eso es mentira ¿Y el mensaje? El mensaje era para Catalina, no para Mérida Que cumpliera su parte ¿Qué quiere decir? Que cumpliera su parte de la que viniera a La Habana Para verla No que me trajera un dinero ni nada de eso Yo no sé cuál es el cuento ese de los 20 mil dólares Ni Mérida me había prometido nada, ni tenía que traerme nada Tráiganmela, a ver si me va a decir a mí en la cara Todo eso Está bien Vamos a llevársela Vamos a hacer el gareo Se solicita a los procesados me interrumpirse mutuamente Y que la respuesta ante las contradicciones Sea a los oficiales aquí presentes ¿Entendido? Sí Catalina Según declaraciones de ambos Usted le dijo a Baizel que se cuidara de José Así fue ¿Qué constancia de alguna acción concreta Usted sabía que fuera a ejecutar José contra Baizel? Yo sabía que quería pedirle cuentas por el trabajo de rompimiento Porque todo había empebrado después ¿Solo eso? Sí Ella... Ella dijo algo más que eso en una llamada anterior, oficiales Para ti ¿Tú tienes tiempito para hablar de un asunto y cuáles? ¿El que tú estás ahora, molata? ¿Cuál es el misterio? ¿Es para? No, chico Que Mérida le está pidiendo la cabeza a José Además, si mi padre lo me agarra cogiendo la religión para mis cosas Entonces sí que me la voy a buscar Todo el tiempo yo pensé que estábamos hablando de religión A mí no me pasó otra cosa en la cabeza cuando lo llamé y me dijo que acababa de... Bueno, usted sabe ¿Y qué le respondió él en ese momento? Que no podía hablar y que estaba nervioso Eso es mentira, oficial Pídale Pídale a que me lo diga mirándome a los ojos Pídaselo, por favor Dime ¿Qué pasa? Acabo de hacerlo ¿Ah? ¿De ahí tres machetazos? Dos en la cabeza y uno en el brazo Cualquiera de los tres No me pongas esas cosas por teléfono, que es muy desagradable Eh, pásame mejor un mensaje ¿Para qué, Catalina? ¿Eran esos los mensajes que después usted le ha pasado a Mérida? Sí ¿Y era eso exactamente lo que usted quería? Que Mérida, la esposa de la víctima, tuviera constancia de lo que estaba sucediendo ¿Le dijo usted alguna vez a Baicel de que le estaba pasando estos mensajes a Mérida? ¿Lo dijo? No No me lo dijo Como no me dijo lo que hizo con los documentos de la cadena de José Allá arriba el aloma ese No lo encuentra nadie Ahora además le quité esto Pero le tengo otra sorpresita Bueno, ¿todo qué va? ¿La cadena? Todo Los documentos los que no en el patio de la casa de André, por favor Y le dije a Baicel que era eso lo que iba a hacer Eso es mentira Ella no me lo dijo Sí se lo dije ¿Se lo dijo o no se lo dijo, Catalina? ¿Y qué hizo con la cadena? ¿La reconoce? Por supuesto ¿Tú no crees que se merece una recompensa? Y más ahora que entraste en buena plata ¿Qué tú quieres decir? Que de los 40.000 que le tumbaste a José Bien podrías darle mente a Mila Baicel Tú estás loca Tú no ves que yo tenía un tipo en Cuba Que lo hacía por 5.000 Lo hacía Pero no lo hizo Y además a lo mejor en un chapucero y todo te habría salido mal 20.000 es mucho dinero 15.000 entonces Si usted no le dijo nada a Baicel de lo que iba a hacer con los documentos y la cadena ¿Debemos suponer entonces que tampoco le dijo nada del dinero? No No se lo dije Cuando supe lo que había pasado Se me ocurrió que podíamos dejarle un poco de plata a María Pero yo lo iba a compartir con él Una de las opciones que le di a Mérida fue que lo sacara del país ¿Y ella qué hizo? Nada Las últimas veces que la llamé antes de venir para Cuba No me salía nadie ni en su casa ni en casa de su hija Yo sí quiero dejar bien clara una cosa Dígala Yo sabía lo que él había hecho y no dije nada Yo le dije a él que anduviera con 4-2 Pero yo no lo mandé a que le diera los machetazos La comparación del ADN dio positiva Ya tenemos la prueba científica de que el cadáver hallado en la Loma del Gallego Es el de José Orozco Rodríguez Por razones humanitarias La ciudadana Catalina Urquio la Mesa no fue presentada a los tribunales Se le notificó la salida del país Así como la prohibición de entrada al mismo A la ciudadana Mérida Roldán Pérez Se le aplicó la circulación de aviso de entrada por cualquier puerto o aeropuerto Que arribe al país Para proceder a su detención inmediata Baicel Cabrera Ruaño Fue sancionado a 20 años de privación de libertad